hola qué tal amigos cómo están en un vídeo anterior estuvimos trabajando con la identificación de azúcares reductoras mediante la reacción o prueba de felling en la que pusimos a prueba glucosa fructosa maltosa sacarosa y una muestra problema ya habíamos comentado que las azúcares que son reductoras son aquellas que poseen un hidroxilo en el carbono anumérico que es el carbono que anteriormente era carbonino por lo que la glucosa fructosa maltosa y la muestra problema de uno positivo porque posee un hidroxilo en el carbono anumérico mientras que la sacarosa que no posee ningún hidroxilo en el carbono anumérico dio negativo y en esta ocasión también vamos a estar trabajando con azúcares o identificando azúcares que son reductoras vamos a poner algunas azúcares en las mismas que el vídeo anterior que fue glucosa sacarosa fructosa maltosa y una muestra problema en contacto con ácido pícrico sucede que el ácido pícrico que es color amarillo se reduce cuando está en un medio alcalino y está en presencia de un lúcido reductor o azúcar reductor convirtiéndose este en ácido pícrico que es anaranjado y a la medida que va que vamos calentándolo y sigue aumentando la temperatura va pasando a un color rojo intenso y a continuación vamos a proceder con el experimento ya tenemos los tubos de ensayo preparados con dos mililitros de carbohidratos ya medidos de izquierda a derecha tenemos glucosa tenemos fructosa maltosa sacarosa y la muestra problema a las cuales le vamos a añadir un mililitro de ácido pícrico concentrado y un mililitro de carbonato de sodio 1 molar el carbonato de sodio facilita que el medio sea alcalino ya que habíamos comentado que la reacción se se hace más efectiva en un medio alcalino si el medio está por ejemplo ácido la reacción no no se efectúa por lo que el medio debe ser ligeramente alcalino y luego vamos a colocar todos los tubos de ensayo al mismo tiempo en agua hirviendo y lo vamos a dejar con el mechero encendido hasta que se produzca el cambio de color primero va a cambiar de un color amarillo a un color anaranjado y luego a la medida que va pasando el tiempo se va a tornar rojo intenso parecido al negro y es posible que si seguimos calentando nuestras soluciones vamos a ver cómo la sacarosa también cambia de color y se torna rojo intenso y Gracias por ver el video. 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 Gracias.